Amigos se llegó el día de visitar a mis amigos de Muffler Rangel y bueno aquí el buen CS26 ha llegado a las instalaciones de sus amigos de Muffler Rangel que se van a encargar de hacer unas adaptaciones, modificaciones y bueno algo totalmente extremo y como siempre están preparados los muchachos para hacer el mejor trabajo y el día de hoy está aquí el buen Rigo como siempre con el gustazo de saludarlo mi Rigo ¿cómo estás? bien bien, muy bien, que gustazo de saludarte, un buen estado, bien peinado, gracias a Dios, aquí andamos al 100, aquí te traje este sillas es un proyecto totalmente diferente a lo que ustedes están acostumbrados porque ustedes están acostumbrados a dotar autos deportivos hoy te traje un carrito un poquito más tranquilón pero que de todos modos aún así ustedes saben hacer buena chamba ¿qué se le va a hacer mi buen Rigo? ahora sí le vamos a chequear a ver vamos a hacerle su buen intake, su filtro de aire y vamos a lograr algo un poquito de caballitos mejorando la tubería, ah van a mejorar la tubería ahí con unas colillas nuevas exactamente vamos a meter algo moderno de lo mejor en colillas hemos dicho de fibra de carbono, dobles para que se vea algo bello ahí ya sacamos unas fotos de cómo viene la tubería de agencia o viene el escape también de agencia, es un escape solamente se le van a abrir una Y ¿no? para sacarlos así vamos a hacer esta tubería con una Y vamos a meter las dos colillas y vamos a meter ahí una magia para que ruja más todavía ¡ah sorpresa! es una puta auto vamos a traer y salarte también pues ya está señores miren yo me dejo chequear y que el Cias ahora sí que suene como Firmwafler Raquel siempre sabe y buen Rigo muchas gracias te lo dejo y al ratito pues regresamos por él ya para ver todos los cambios chequenle bien está totalmente de agencia así nosotros ustedes lo están viendo así señores y señores estamos preparados para meter esto que tenemos aquí a un lado ya no más no sé dónde va a caber vamos a quitar los cuatro asientos pero no pasan nada claro que sí medio carro ahí está señores continuamos en la modificación del Cias aquí en Mofler Rangel a altas horas de la madrugada estamos aquí llegando a Mofler Rangel porque porque los muchachos ya se aventaron la modificación que le realizaron al Cias 26 que está aquí en Mofler Rangel lo dejamos nosotros por la mañana los muchachos le metieron mano y nos van a platicar todo lo que le realizaron y ahorita lo vamos a conocer aquí de viva voz de los artífices de pues los especialistas que siempre hacen muy buenas modificaciones la gente de Mofler Rangel y bueno aquí está el buen Migue con nosotros que un gustazo saludarte mi buen Migue cuando llegamos el buen Rigo pues recibió el carro pero ahora estamos viendo ya las modificaciones totalmente hechas que tal Uriel buenas noches y buenas noches a todo el equipo de All Access RT pues lo que le hicimos a aquí al carrito al Suzuki que nos trajiste le fabricamos una intake en acero inoxidable con filtro Cayenne personalizado al ahora sí que a este tipo de vehículos de cuatro cilindros también le hicimos tubería directa no se le puede poner una tubería muy ancha pero se le puso una tubería en dos pulgadas y aparte le pusimos una válvula donde vamos a tener un flujo directo cuando la abras y vamos a tener el flujo normal cuando la cierres eso es lo que le hicimos más dos colillas de fibra de carbono en la parte posterior con esta modificación mi buen Miguel obviamente pues se ganan no muchos pero sí poquitos caballos para tener un poquito más de potencia no si en efecto yo creo que con esta modificación podemos ganar arriba de unos cinco caballitos de fuerza vamos a tener una mejor eficiencia en cuestión de aire gasolina en cuestión de flujo de escape pues también vamos a tener mucho más eficiencia mi oriel perfectísimo de este lado mi buen riego dónde está el buen riego para que me platique algo de la modificación que está aquí viéndose mi buen riego cómo andas pues aquí ya conociendo el trabajo que realizaron si se viene la cámara para acá me puedes aquí de platicar de qué manera venía de de una manera esto que el motor y cómo se le hizo la modificación aquí el carro viene en stock viene como ves toda la caja del filtro de aire muy caliente conecta entra el aire ya limpio entra la garganta demasiado caliente ya con esto le vamos a dar un desempeño mejor aire más frío o sea que esta toma que tenemos aquí no venía así no lleva una manguera totalmente directa ok perfecto pues ahí está bueno el difusor obviamente hasta quedó exactamente el buen riego ahí le hizo la chamba para que quedara bien el filtro y que mejor sobre todo para las lluvias que quede arriba no exactamente porque acuérdate que abajo es una aspiradora digo yo una vez tuve un mazda 3 y le puse un ingen y quedó hacia bajísimo y ya les contaré del motor volado pero bueno ahí está de este lado vamos a conocer las colillas que están acá que le acaban de adaptar aquí con nuestros amigos de moffler rangel a ver mi riego pues en las imágenes vamos a ver todo lo que nos platicó miguel de la tubería que se le adaptó y ahí están las dos colillas de fibra de carbono así es ahora sí que le arreglamos la fascia unos recortes buenos personalizados para que quede ahora sí en su posición en su lugar fue difícil un poquito difícil no nada más un poco de trabajo laborioso laborioso es todo ahí vimos cómo quitaron pues lo que es el el escape de agencia que traen los carros pero en esta ocasión pues ya el desahogo de potencia pues aquí va a tener muy buena muy buen desempeño con estas colillas así es este el carro pues es cuatro cilindros aquí logramos fácil fácil unos 58 caballos de regalito con eso con eso pues para qué más y otra sorpresita te tenemos ahorita lo vamos a aprender y lo vas a escuchar ronronear ah pues vamos para allá vénganse para acá de este lado donde el buen francisco nos va a platicar acerca de lo que pues le pusieron aquí con la sorpresa que me está diciendo el buen riego yo me voy a subir vénganse para acá mi buen francisco vente para acá también para que me platiques voy a aprender aquí el auto voy a aprender las luces acá acá en el interior y ahí está en este momento ahí está bueno de entrada ya se está escuchando totalmente diferente a lo que era el motor de agencia ahí vamos a ver a ver si escuchan un poquito ahora sí mi francisco qué onda platícanos qué fue lo que le hicieron acá para que pueda sonar mejor mira a tu coche le aplicamos lo que es una válvula cut out que es una válvula que se abre por medio de un soledad electrónico esto nos nos sirve para que de un mejor sonido a la hora de acelerar te entregamos por ahí en tus llaves un control que es parte de este de este equipo a ver platícanos este es un control tiene solamente dos pasos que es el paso abierto y el paso cerrado ahora que nosotros oprimimos el paso abierto el paso abierto nos abre la válvula lo cual nos hace un poquito más de ruido ahí tenemos lo que es el sonido ahora sí 100% deportivo a la palma de tu mano apretamos de nuevo la cerramos que queda completamente silencioso para el uso diario cuando quieras intimidar por ahí algunos cilindros o sea que si llegas al semáforo de volar le prestas dos veces a la ve y vámonos ahí está era ahí también al que se ponga todo listo así perfectísimo francisco y qué tal cómo viste el trabajo que se ventaron pues muy bonito la verdad agarró un sonido bastante bueno no esperamos tanto tanto ruido de un si así de un si exactamente es un motor pequeño pero escuchó muy padre la verdad no le pide nada a otros vehículos con motores más grandes te vas a divertir un buen con tu válvula eso es todo pues ya está qué les parece si nos bajamos yo ya estoy bien contento de cómo están viendo los resultados aquí todos ustedes y obviamente pues terminar de platicar acá con mis brothers que también hacen buena chamba de este lado su nombre orlando maldonado como andas orlando muy bien gracias a dios chamba con el taller lleno así es gracias a dios tenemos esta bendición de bastante bastante trabajo y pues estamos tratando de sacarlo todo lo más rápido posible y bien hecho y bien hecho exactamente una alta calidad que manejamos en este lugar para que los clientes queden completamente satisfechos muy bien de este lado tu nombre david qué onda david pues ahora sí que casa llena como siempre no si es lo bueno que así salió mucho trabajo aquí estamos altas horas de la madrugada llegando por el proyecto pero ustedes está entregando como siempre tratando de cumplir lo más pronto posible para que los clientes se vayan felices perfectísimo pues migue no me queda más que agradecerles el servicio la atención y recordarle a la gente pues que aquí están a la orden no solamente para hacer este proyecto sino que también tienen camionetas tienen autos de cuarto de milla más servicios que pueden hacer si bien si bien muchas gracias muchas gracias por la confianza a ustedes a todo el equipo de al access y si hacemos muchas modificaciones ahorita estamos haciendo swap estamos haciendo tubulares hemos hecho mucha mecánica y por la nuestra especialidad que son los mofles headers instalaciones de turbos y pues aquí estamos a la orden en avenida los ángeles 6 33 donde ya pues la mayor parte de tu público de tu público nos conoce y pues aquí estamos siempre al 100 con ustedes pues ahí está bien lo dijo el buen migue ya están invitados para que vengan cualquier situación que tengan con sus autos aquí ellos se lo solucionan y además próximamente no se pierdan unas sorpresitas que tiene mofles rangel sí muchas gracias y por ahí tenemos varias sorpresas y con todo gusto las compartiremos aquí con todo el grupo del todo el club de al access todo tu público mi buen oriel eso es todo pues ya está el buen migue toda la gente de mofles rangel ya listos están entregando aquí pues esta lo que era que nos aventamos con un proyecto ahí personal pero como siempre pues visitando los mejores mofles rangel marcando el camino